El equipo Corazón hizo la presentación oficial de sus nuevos uniformes para afrontar el campeonato por el ascenso 2019, una noche especial cargada de emociones y sentimientos por el onceno tulueño, veamos. Fue una noche especial, la presentación de los uniformes causó alegría entre los asistentes, principalmente el uniforme verde camuflado en honor a las fuerzas militares, que es considerado el segundo uniforme del equipo Corazón. El Ejército Nacional apoya el deporte nacional y para nosotros es un honor, es un orgullo que el diseño de la camiseta de este gran equipo tenga que ver con todos los soldados de nuestro Ejército Nacional. Son los soldados quienes van a estar orgullosos de portar esta camiseta y pues tener el honor de llevar siempre consigo la seguridad, la tranquilidad para todas aquellas personas que practican el deporte en cualquier parte del país. marca el alma del soldado, es el uniforme del soldado y que va representado en el deporte nacional, entonces para ellos va a ser de gran orgullo poderlo portar. lo recibe uno con agrado, lo recibe uno con mucho orgullo, con mucha satisfacción, con la admiración de que el pueblo colombiano, especialmente aquellas personas del Valle del Cauca, están con el Ejército Nacional, que les están apoyando desde todas partes del país. El alcalde de Tuluá, Gustavo Adolfo Vélez Román, fue el primero en ponerse la verde camuflada de Cortulua, obsequio del presidente del equipo. Pues con ganas de meter goles. Los sentimientos afloraron también de parte de Mayer Candelo, el capitán del equipo. Cortulua es uno solo y queremos y tenemos el compromiso todos de poder ayudarnos para conseguir ese objetivo y tener el equipo en la A. Hemos vivido muchas cosas bonitas aquí, mucha historia, pero la historia real es la que queremos nosotros hacer en este 2019, que es conseguir el grupo en la A porque el año anterior no lo pudimos hacer. Hoy tenemos un gran equipo, nos sentimos orgullosos de lo que somos. Y no podía faltar Alicia Zúñiga, la más fiel de las hinchas de Cortulua, quien fue breve y solo hizo una petición. ¿Y qué queremos con Cortulua? Cortito, Cortulua para la A. Con el nuevo uniforme rojo, el clásico uniforme blanco y la presentación de los refuerzos para el 2019, el evento se convirtió en una noche de sentimientos, donde el eslogan fue Juntos por el Ascenso.